¡Hola! Es domingo y pues me vine al gym para hacer un poquito de ejercicio, aún no sé, estoy pensando qué voy a hacer, si cardio, no sé, vamos a ver. Pero bueno, me las llevo conmigo un ratito y pues sí, nos vemos ahí adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y así para que te queme un poquito más, te pique la pierna y la pompa. Entonces, pues sí, ya van dos rounds, ya además voy a hacer uno. Ese no se lo grabo para que te hagas tan largo el video. Pero voy a hacer un round más y ahí queda. ¡Suscríbete! 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 un poquito para relajar el músculo, hice otras 10 como vieron y luego hice peso muerto por pierna single layer deadlifts que son 10 de cada lado porque creo que es todo lo que puedo hacer la verdad ahorita no con un poco, no con mucha condición pero estoy trabajando en esto ahorita entonces lo haciendo 10 y 10 de cada pierna lo voy a hacer por 3 circuitos un poquito más oigan chicas yo ya estoy bien muerta ya me hice los 3 sets de chamorro con peso muerto 10 y cada pierna ya me hice lo que les enseño ahorita que son caminatas de sentadilla hice ocho de cada lado y después hice las lunges con brinco así es que rápido los hice pues sí estoy muerta creo que ya no más voy a hacer un poquito algo al correr o algo así y ya me voy pues ahí les dejo todo espero que les sirva de algo y pues sí nos vemos la próxima pues me quedé pensando iba a terminar el blog ahí donde estaba ya pues casi muerta no donde vieron pero me quedé pensando y yo pues creo que al mirar blogs así como no me voy a mover pero ver así blogs y cosas en Instagram que te motiven a seguir tratando de incorporar rutinas de ejercicios y todo eso a tener saludable no porque vas a no porque vas a quedar igual que estas personas que su trabajo completo es hacer ejercicio y les pagan por esto promocionar productos y promocionar un montón de cosas deportivas y pues hay que aceptarlo ese es el trabajo de ellos yo muchas veces me he marginalizado por eso que digo ay ya tengo tanto tiempo de hacer ejercicio y no puedo no cuando me voy a mirar así bla 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 entonces pues no yo digo que mientras tú le eches ganas y pues sepas que estás haciendo todo lo que está en ti para tener una vida sana para que tu cuerpo por dentro esté saludable tu corazón esté saludable y pues si estás a gusto contigo misma o mismo yo pienso que con eso basta ya que si tú quieres ir un rami extrema y 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 trabajar en mi condición un poquito más porque se me ha hecho bien difícil este primer semestre de la escuela, estuve bien pesado, yo casi no venía al gym, me la pasaba pues en el sillón abamos haciendo hectares y trabajando, yo trabajo sentada casi todo el día y también trato de incorporar caminatas en el día porque se me ha hecho bien pesado, no he venido al gym, aparte de estar sentada todo el día y estar comiendo lo que encuentres porque tú tienes que hacer tarea y tienes hijos y tienes un trabajo y todo eso y se me ha hecho bien difícil, ya si termino el semestre ya me estoy poniendo como de que ok, tengo que venir al gym 3 a 4 días a la semana, no importa si me tengo que levantar temprano, es bien difícil levantarse a las 5 de la mañana, pero si lo puedes hacer hazlo, tú motivarte sola, ponte un sketch o hazte una agenda de lo que te gusta hacer, lo que te gusta comer y pues dale un twist y cambia unos ingredientes y verás que pues vas a ver bien, o sea la comida y la alimentación es bien difícil también de dejar esos hábitos malos, pero si tú te puedes así a platicar con gente que vive esa vida y te dan conceptos y te dan recetas y todo eso, yo me tengo un grupo de chat, yo tengo un grupo así con mi hermana y unas amigas y nos motivamos una a las otras, mandamos pesos, mandamos ideas de comida y todo eso no, y pues si, pero pues nada más quería decirles eso, que no se, que no baje de la motivación, ustedes si ya leen, pues si, yo también le voy a echar ganas, tengo que agarrar mi condición para atrás porque se me hizo un poco pesado, pero pues si, nada es imposible ya les dije, y pues si, aquí voy a cerrar el vlog ahora, si, voy a ser un poquito más tarde o 15 minutos y me voy a la casa, y pues si, los miro, ahí platicamos por Instagram porque yo ahí siempre soy muy activa, síganme, aquí les dejo, en la cajita de información abajo está mi Instagram para que me sigan, y pues si, ahí nos vemos, chale, chau.